1 de junio 2019, memoria de San Justino Mártir, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, elocuente y muy versado sobre las Escrituras, había ido a Éfeso. Apolo, aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 46 Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozos llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Porque Dios es el Rey del Universo. ¡Cantemos el mejor de nuestros cantos! Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. ¡Por encima de todo, Dios está! Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! 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 Salí del Padre y vine al mundo. Ahora, dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. ¡Aleluya! Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16. ¡Ponero y gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora, en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día, pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre, y vine al mundo. Ahora, dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, buen día, hermanitos, hermanitas. Iniciamos en este sábado, sábado sabemos, con olor a Nuestra Madre Santísima, con olor a Mujer, con olor a María Santísima, Madre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre Nuestra, que nos acompaña siempre e intercede por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a entender de manera correcta estas sagradas lecturas. Ven, Espíritu Santo, inspira y manda tu luz, para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a hablar un poquito de esa primera lectura que nos habla de Apolo. Nos habla primero y nos dice que salió Pablo en otro viaje y vuelve y sale de donde regularmente arranca siempre, de Antioquía. es de donde va a salir, de donde sale constantemente Pablo, es donde está él. Y de ahí sale a ver a las comunidades, como lo hemos estado viendo, las comunidades ya formadas. Aquí nos dice, nos dice la primera lectura, de hecho, dice, confirmando en la fe a los discípulos, un judío natural de Alejandría, Alejandría en Egipto. Entonces, el llamado Apolo, es Apolo, es el mismo del que en Hechos de los Apóstoles, tuvo tanta influencia y fue tan elocuente, como lo dice la palabra de hoy, de este día, la lectura de hoy. Era tan elocuente y tan convincente. Solamente defendía tanto la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Primero, lo que hacía era lo único que conocía, que era hasta el bautismo de Juan. Solamente era todo lo que conocía. Y aún así, hablaba con tanta seguridad de nuestro Señor Jesucristo, que la gente lo seguía. Aquila y Priscila lo escuchan y se dan cuenta que necesitan instruirlo. Vuelvo poquito. Apolo, este Apolo es en el que, en el capítulo primero, me parece que es el primero, el versículo 12 de los Hechos de los Apóstoles, es del que se están refiriendo cuando dice Lucas. Algunos dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolo. Ese es el mismo Apolo. Por eso les digo que tuvo tanta aceptación, que tenía gente que iba con él. Recordemos que los apóstoles nunca andaban solos. Siempre alguien andaba acompañándolos. Lo vemos en Pablo, que siempre alguien estaba. Primero era José Bernabé. Después de José Bernabé fue Silas. Timoteo lo acompañó en algún tiempo. Al final, cuando está en la cárcel en Roma, dice que solamente Lucas lo acompaña. Entonces, ellos siempre viajaban acompañados. Siempre iban de misión acompañados. Hermanos, siempre tenemos que ir así. Sí, solos a veces es necesario porque no hay quien nos acompañe. Sí. Pero tratar de que alguien esté con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo enseñan, le enseñan realmente con exactitud la doctrina del Señor, dice la palabra. Porque él quería ir a Grecia. Grecia sabemos que era algo difícil para evangelizar, para hablar del Señor. Porque tenían ideas diferentes. Era una sociedad que sí, era mucho arte, política, muchas cosas. Pero también necesitados del Señor. Necesitado recordar que Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Entonces, si van a estar trabajando de esa manera con Pablo o con algún otro de los apóstoles que pueden salir a partes de Grecia, en este caso, que los gentiles eran los que no seguían al Señor. Entonces, hay que ir para donde sea necesario. Hay que ir para donde se necesite. Llevado por la gracia, dice. Con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo del que vamos a ver un poquito en el Evangelio. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó con Apolo, que fue instruido? Fue instruido él por unos laicos, hermanos. Entonces, a nosotros también nos toca que nos instruya, quizás no un sacerdote, una persona laica, que no sea religioso, que no sea religiosa. Como lo somos nosotros. Nosotros somos laicos. No somos laicos consagrados. Tenemos nuestras familias y servimos al Señor. Servimos al mismo Señor todos los que encuentras aquí en el canal de Sangre y Agua. Igual los que encuentras en otros canales de YouTube. Pero en este caso, pues, hablemos del canal donde estamos nosotros, Sangre y Agua. Nosotros es lo que somos. Un laico, un par de laicos, instruyeron adecuadamente sobre la doctrina del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a Apolo. Y entonces Apolo ya fue más preparado a donde él quería ir, a Grecia. Entonces nosotros también, preparémonos, hermanos, busqué, busquémonos, instruirnos adecuadamente. Lo que, lo que hacía Apolo es, hombre, lo cuento, muy versado en las Escrituras. Dice San Jerónimo que el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Entonces, conozcamos, porque en las Escrituras constantemente se nos está revelando nuestro Señor Jesucristo. Se nos está hablando de Él. Si lo queremos conocer, bueno, vámonos a las Sagradas Escrituras. Seamos capaces de leer más, de acercarnos más, de conocer más. Y conocer más a nuestro Señor Jesucristo es metiéndonos, escudriñando las Escrituras, como el mismo Jesús lo llegó a decir. Entonces, pues, tratemos de instruirnos, hermanos, tratemos de hacerlo. Yo, por ejemplo, Luis, hago lo posible por tratar de ir conociendo un poquito más acerca de nuestra fe, de nuestra iglesia, de las Sagradas Escrituras, hay que acercarnos a donde podamos, quizás donde tú estás, hay algún grupo, algún apostolado, alguna misión en la iglesia, acércate a donde puedan ayudarte más. Yo sé que hay muchas personas, hay muchos hermanos, hermanas que están bien preparados. Yo sé que sí. Sin embargo, siempre es necesario estar constantemente acercándonos a aquellos lugares, a aquellas fuentes que nos pueden ayudar a crecer más. ¿Para qué? Pues para presentar mejor a la doctrina de nuestro Señor, a presentar mejor a Jesucristo. A hablar mejor de nuestra fe. Yo no sé si tú seas, solamente nos escuchen católicos, quizás nos escuchan de alguna otra denominación. Bueno, pues conoce lo que estás haciendo. Acércate a lo que estás siguiendo para que puedas llevarlo de la mejor manera, hermano, hermana. Vemos en el Salmo igual, ¿verdad? Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozos llenos. Hay que hacerlo, hay que seguir a nuestro Señor, hay que estar con Él porque es el Rey, el Dios del Universo, el Rey del Universo. Entonces, vamos a estar siempre siguiéndolo, siempre llevándolo, porque está por encima de todo y encima de todos, hermanos. Si nos vamos a, pasamos al Evangelio, pues es muchísimo lo que podemos hablar, por supuesto. Pero vamos a ir, a alcanzar lo que se pueda, ¿verdad? En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Ahora, vemos que el Señor nos está hablando aquí, aunque no lo dice abiertamente, pero nos está hablando de la oración. ¿Y de qué manera vamos a hacer la oración? ¿Cómo la vamos a llevar? La vamos a llevar justamente como Jesús la llevaba. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Cuando pidan al Padre en mi nombre, es llevarla como Jesús la hacía, con la misma fe, con la misma certeza de que el Padre escuchaba su oración. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a, y aquí es donde justamente vemos al Espíritu Santo, que nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que nos mande el Espíritu Santo, para que podamos ser capaces de, por medio de Él, conocer exactamente esa manera de pedir como Jesús pedía, de hablar con el Padre como Jesús hablaba, de relacionarnos con Dios Padre como Jesús lo hacía. Y es de la manera que vamos a ver, que en nuestra oración sabemos que es escuchada, y no es una varita mágica. El pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es como una varita mágica, o como decir, ábrete sésamo, o cosas así. No, hay que esperar en la misma fe, y hay que estar seguros de que nuestra oración es escuchada por nuestro Señor, y en su momento, entonces quizás se tarde, pero va a ser, vamos a tener respuesta a esa oración. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa, independientemente del problema que puedas estar pasando, hermano, hermana, independientemente del problema que puedas estar pasando yo en mi vida, siempre hay que ver que estamos pidiendo para que nuestra alegría sea completa. También te comparto algo que ha pasado hoy, este día, este día que estoy haciendo esta grabación. Ha regresado a la casa del Padre una persona muy querida por mí, por nuestra familia. es el padre de uno de mis sobrinos, y mi sobrino, cuando me dice él, ya es una persona mayor, por supuesto tiene familia, cuando me dice mi sobrino que ha fallecido su papá, que va regresando a la casa del padre, me manda un mensaje y me dice, tío, hemos vencido, hemos vencido, dice, hemos vencido la enfermedad, mi papá va camino al reino de Dios, demos gracias por su vida eterna, así me lo dijo en un mensaje. Entonces, eso, hermano, hermana, eso es tener la seguridad de que él pedía por su padre, sí, pedía por su padre, él sabía que su padre estaba enfermo, pero sin embargo seguía pidiendo, pidiendo por él, y para que su alegría sea completa. A veces nuestra alegría va a ser así, así de esa manera, con esa seguridad, aunque no sea lo que nosotros, de repente hubiésemos querido, que nuestro padre esté aquí, a nuestro lado, que se recupere, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, y si la voluntad de él es que nosotros estemos aquí, así va a ser, pero si la voluntad de él es que nosotros nos regresemos a donde venimos, dice el mismo Jesús, ahora dejo el mundo y vuelvo al padre. Primero, salí del padre y vine al mundo. Nosotros, igual regresamos en un momento dado a la casa del padre, en un momento dado tenemos que volver. Entonces, vuelvo otra vez al ejemplo de mi sobrino, que me sorprendió esa fortaleza de él. Yo he tratado de estar cerca, a pesar de la distancia, cerca en mensajes, en llamada, pero el Señor lo hace fuerte y en el momento en que su padre partió, ellos estaban tranquilos, en el momento en que su padre parte, él ve una alegría, porque él dijo, queremos que esto sea una fiesta para papá. Entonces, eso así es, eso así está siendo para ellos, de esa manera, una fiesta, hermano, hermana. Y eso, la alegría esa te la da solamente el Señor, solamente él es el que te va a dar la alegría para llevar esto de esa manera. Entonces, pidamos como Jesús pide. Pidamosle al Espíritu Santo que nos ayude a tener, que Jesús nos preste sus sentimientos para que podamos ser capaces de que nuestra iglesia sea una iglesia de luz. Y nosotros, que somos parte de la iglesia, pues que podamos iluminar a otros, hermanos, hermanas. Pidamosle al Espíritu Santo que esté a nuestro lado siempre, iluminándonos, envolviéndonos en ese gran amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene nuestra Madre Santísima, que nos tiene nuestro Padre Dios, y que podamos llevarlo para donde sea necesario. Así como Pablo hizo viajes, así como los apóstoles salieron, así que podamos salir nosotros, hermano, hermana. En este momento vamos a seguir en oración por tus necesidades, así como te pedimos que oren por nosotros, hermano, hermana. Estamos orando por ustedes y pedimos a Dios en este momento que los abrace, que abrace a cada uno de ustedes, que los envuelva en ese gran amor que tiene por ustedes, por sus familias, y a esa persona, a ese hermano, a esa hermana más necesitado, que vaya y lo abrace, que vaya y lo abrace y le haga sentir, amado le haga sentir, querido le haga sentir, necesitado de Dios. Hermano, hermana, pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bajo la intercesión y la protección de nuestra Madre Santísima, nos quedamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén.